Los ojetes traen, están tirando balas Traen balas los ojetes Sí, sí, aguanta, aguanta viejo, aguanta viejo Échalo, échalo Ábranse para que respire, ábranse para que respire Tómale, tómale viejo, traen balas los putos ojetes Herido de bala, herido de bala, aguanta, aguanta copa, aguanta, aguanta No sabe, güey, ahí está el hoyo, mira No sabe, sí, también ahí lo balanearon Sí, güey Sí, güey Hay que llevarlos también Güey, estoy sangrando, güey, que más llevamos